Hoy se inició la cuarta edición con una de las capacitaciones correspondientes, falta otra más y después viene todo el proceso de acompañamiento para obtener el registro de marca. También como dijiste, la verdad que fueron exitosas, se iniciaron 27 trámites de los cuales recién se entregaron 10 marcas, pero porque también lleva su tiempo y el emprendedor tiene que cumplir con papeles y con cosas que por ahí en el día a día se complica, entonces hasta que no termine de completar no se le puede, no pueden acceder al título de marca. Lo bueno de poder registrar tu marca es que el nombre ya pasa a ser tuyo y no puede usarlo otra persona, entonces vos tenés tu identidad propia, tu emprendimiento tiene su identidad y nadie más puede usarlo para la misma cosa. Se trabaja con el INPI, el INPI es quien pide los títulos de marca y en realidad el trabajo en sí lo hace la ingeniera Herrero en la Agencia de Desarrollo Económico Local y ella es la que hace todo el proceso, acompaña a los emprendedores y sí, es un trabajo articulado con Nación. El Intendente nos invita a tener una ciudad de oportunidades, entonces todo lo que sea facilitar el proceso de los emprendimientos para nosotros es lo que tenemos que hacer, así que en ese camino estamos y bueno, con todas las otras cosas que venimos haciendo en la Subsecretaría también y en la Secretaría de Desarrollo Económico.